Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos al Pleno, convocado para el Pleno Ordinario de diciembre, el 19 del 12 del 2019. Empezamos, si os parece bien, votando la urgencia del punto número 4, que son las modificaciones presupuestarias del 2019. Como sabéis, se habló en la comisión, faltaba algo de documentación que tenía que aportar intervención, se quedó que cuando se tramitara la convocatoria se ajuntaría la documentación. Entonces yo creo que la documentación está. Y entonces, si os parece, votamos la urgencia del punto número 4. ¿Algo que decir? ¿Alguien? ¿No? ¿Hace falta votar? Pues estamos todos de acuerdo, todas. ¿Todos de acuerdo? Vale. Venga, pues entonces el punto número 4 lo metemos en el número de orden que le toque. Vale, pues venga, empezamos. Punto número 1, aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 21 de noviembre del 2019. ¿Algo que decía el acta? Bueno, pues nosotros, la verdad es que nos parece que falta un montón de contenido. Se desvirtúa bastante en nuestras intervenciones, entonces, bueno, nuestra propuesta es que se regala el acta, pero... Y se vuelva a traer a Pleno, porque es que faltan un montón de cosas. ¿Cómo que? Bueno, pues si quieres, te empiezo a decir, pero ya te digo que es un montón, ¿eh? Sí, porque al final en el acta lo que hay que recoger es básicamente los acuerdos y un poco la intención de... O sea, y un poco las intervenciones de cada uno para el resto está luego el mío también. Ya, ya, pero es que en nuestras intervenciones falta la mitad. Sí, pero no debe ser una transcripción literal. No, 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 ya sé que no es una transacción literal, pero es que, por ejemplo, en la página 4... Bueno, pues en el penúltimo párrafo, cuando habla de la señora Indaberea Echibildo, indica tal... Menciona que hay una máquina que debe requerir mucho consumo eléctrico y lo más importante que dijimos es que ni siquiera tienen previstas placas solares, que no aparece. Sí, sí. Luego, señala que hay muchas actuaciones en Arco y es necesaria, a las que no se le da respuesta. Bueno, hablamos de rehabilitar edificios, o sea, de reformar edificios, de hacer una biblioteca municipal... Y decíamos que al final, pues, que el equipo de gobierno, para nosotros, ir apostando por las grandes obras que nos va a dejar las arcas del Ayuntamiento en un estado que no conocemos. Creemos que es parte importante de nuestra intervención. Bueno, luego, en la página 5, cuando habla también, aquí nuestro amigo Langarica, que dijo que se prevé que este edificio podría albergar una biblioteca en el futuro. Si se revisa el vídeo, no dice que él sea este edificio, sino que este será el principio de un proyecto más amplio en el que puede entrar una biblioteca y una sala de ordenadores. Luego, en el siguiente párrafo, indica, bueno, la señora Indevedad sobre las necesidades de los covilados, indica que lo único que tienen ellos es la carta de solicitud. Y ahí digo eso, y luego digo, aunque las salas se puedan cerrar y abrir, es la respuesta a lo que dijo el alcalde, el suelo requerido no es el mismo para un salón social que para una sala de actividades. Y lo que se dice es que luego se va a hacer una biblioteca con qué dinero se va a hacer si no hay tanto dinero. Eso en la página 5. Luego, si vamos a la página 7, en el párrafo cuarto aparece lo del alcalde, bueno, en el párrafo tercero hay un error que pone señalan que echan de menos el lenguaje, aparece dos veces. Y luego en el párrafo cuarto aparece lo de que el alcalde indica que es algo en lo que desde el ayuntamiento nos solemos fijar y tal. Entonces hay falta nuestra contrarréplica que es desde H. Bildu, se señala que votarán en contra porque se está privatizando un servicio que debiera dar la policía foral en el pueblo. Además, el fin que tenía de reducir a velocidad no se está cumpliendo, lo único que se está haciendo es recaudar dinero. Además de que la empresa se está llevando el 50% del IVA, más IVA, casi un 70% de lo que recauda, lo que nos parece que es una barbaridad. Luego, en la página 8, en el primer párrafo, hacen una pregunta sobre la resolución de la recepción de la obra, no sobre la contratación de la carretera. En la página 9, bueno, hay un error de redacción en el penúltimo párrafo, que es en relación con la enmienda primera, se indica que no aparece en el punto primero el día 29. Y luego, en la página 12, cuando habla de la programación de Navidad, pone que desde H. Bildu se presenta una enmienda a la que la Secretaría Municipal da lectura, pero no consta el contenido de la enmienda. Entonces, nos parece que debería costar el contenido de la enmienda. No tiene por qué realmente, es la documentación anexa a la propia acta. Salvo las dos indicaciones de erratas, de redacción, el resto no dejan de ser apreciaciones propias, que junto con el vídeo que forma parte del acta también, puede verse solventado. Bueno, si no estáis de acuerdo, pues siempre cabe el recurso al propio acta, que no pasa nada. Pero yo interpreto que recoge exactamente lo que debe recoger un acta. Vale. Nosotros también, porque si, pues como bien dices, al final en una intervención, pues se habla de infinidad de cosas, no se recoge textualmente lo que se dice. Bueno, incluso cuando intervengo yo, pues bueno, lo que se recoge también es más o menos escueto. Bueno, yo o quien sea, vamos. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la Secretaría y vamos a votar en la aprobación del acta. Salvo esos errores de redacción que puede llevarse a dar. Bueno, sí, nosotros también estamos totalmente de acuerdo, porque siempre el acta debe ser una redacción sucinta de lo que pasa en el Pleno. No tiene que ser literal ni muchísimo menos. Dice, en la ley dice, muy no, dice sucinta. Y yo creo que cumple. Y en cuanto a lo de la biblioteca, ya existía esa biblioteca. Está allá la biblioteca físicamente. Yo no dije de construir una biblioteca nueva, sino de ponerla en funcionamiento con una sala de ordenadores al lado, que hay espacio. Pero para eso hay que hacer un edificio nuevo que recoja a todos los niños que están ahora ocupando ese sitio. Eso es lo que vine yo a decir. No creo que tenga ninguna mala interpretación eso. Vale, votamos. Vale. Votos a favor de la aprobación del acta. Seis. Votos en contra. Cuatro. Vale. Pasamos al punto número dos, tipos impositivos 2020. Se propone al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, aprobar los siguientes tipos impositivos para el 2020. La contribución territorial al 0,25%. Mantener el resto de tipos impositivos. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de denuncios municipal. ¿Algo que decir, Erika? ¿No está? ¿Ya, Ángel? Bueno, nosotros sí. Ya se trató el tema en comisión, estuvo intervención de la interventora del Ayuntamiento de Orcoyen. Se dieron las argumentaciones por las cuales se cree conveniente esa subida de los tipos impositivos de la contribución. Como bien dijo ella, en su explicación, sobre todo técnica, existen dos factores fundamentales, que es el tener que amoldarnos a la nueva ley de reforma del mapa local, que estipula unos intervalos de los tipos impositivos entre 0,25 y 0,50, y las necesidades presupuestarias o sufragar o financiar, o sea, necesidades que va a tener, que tiene y va a tener a futuro el Ayuntamiento, ¿no? Para, o sea, necesidades de recaudar más dinero para luego poder hacer determinadas acciones, ¿no? Pues como puede ser, ya dijimos el otro día, dijo ella también, pequeñas inversiones, pues seguir manteniendo el empleo social, diferentes convocatorias también relacionadas con el empleo, todo lo relacionado, que también comenté, del plan de acción de Agenda 21 para el 2020, que solo las 4 o 5 acciones que hemos planteado suponen aproximadamente un presupuesto de 70.000 euros, financiar todo lo relacionado con el PIJ del barrio de Ocupueta, la rehabilitación y revitalización del barrio de Ocupueta, pues también tiene un coste añadido, nuevo, nuevas reivindicaciones del profesorado de la Escuela de Música, sufragar también el déficit de piscinas, instalaciones deportivas, luego también tenemos algo que le tenemos que hincar el diente, que es la mejora de la administración y otros servicios, pues como puede ser para intentar optimizar los esfuerzos y el trabajo de tanto de intervención y de secretaría que todos vemos y notamos que necesitan de cierta ayuda, pues solo la contratación de un oficial o oficial administrativo, una persona que desempeñe ese tipo de oficial administrativo o persona encargada de personal, bueno, si ya le daremos una vuelta, ya solo esa contratación de un nivel B nos puede suponer unos 40.000 euros, las nuevas contrataciones del servicio social de base, que hay un nuevo decreto que nos exige una serie de contrataciones, bueno, eso hay que ir amoldándolo un poco también presupuestariamente, eso también nos va a suponer un desembolso y luego la mejora de servicios de jardinería y mantenimiento, ¿no? O sea, todo eso al final, más otras muchas cosas, como hemos dicho, pequeñas inversiones, llámese una pequeña reforma en la Escuela de Música, llámese la posible inversión o parte que tenga que sufragar, parte de esa inversión en el Ayuntamiento del Coyen, pues por ejemplo, del cubierto de Auzalar, etcétera, 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 eso va a suponer al final que el Ayuntamiento va a necesitar de una recaudación mayor para poder acceder a sufragar todo ese tipo de gastos que se nos van a ir generando, que se nos están generando y se nos van a ir generando a futuro y pues lo que decíamos también el otro día, para nadie es grato tener que hacer una subida de contribución, pero es que entre el ponernos dentro de, o sea, ir amoldándonos a la nueva ley de reforma del mapa local y las necesidades presupuestarias que tiene el Ayuntamiento, pues no va a haber otra posibilidad que hacer esa subida, ¿no? ¿Cómo queréis? Bueno, nosotros solo dos cosas, primero puntualizar que a lo que has dicho que las, o recordamos que las inversiones no se sufragan con lo recaudado con la contribución, sino como bien explicó la interventora el otro día, pues con los afectos, eso lo primero, y luego lo segundo, que la ley nos obliga a subir este año la contribución, lo que supone casi un 35%, pues no es cierto. Vale, por alusiones, eso de que no es cierto, pues bueno, es una interpretación que hacéis de la nueva ley de reforma del mapa local, una nueva ley de reforma del mapa local donde se exige una aplicación de los gravedores de la contribución entre el 0,25 y el 0,50, una ley de mapa local propuesta por la Dirección General y la Consejería del anterior Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, compuesto por, sobre todo, la Dirección General, por el Director General Sabilasa, miembro de E.H. Bildu. En otros ayuntamientos, en otras localidades de la comarca de Pamplona, también gobernados por E.H. Bildu, los gravámenes y los tipos de contribución son muchísimo más altos que los que tiene el Ayuntamiento de Ercoyen. Entonces, el Ayuntamiento de Ercoyen no ha querido grabar a sus vecinos y a sus vecinas con unas subidas de contribución, pues porque, bueno, presupuestariamente hemos podido ir tirando como buenamente se ha podido, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que el Ayuntamiento de Ercoyen, pues necesita de una mayor recaudación. Como digo, hay otras localidades, llámese Berriozar, llámese Villa, ABA, llámese X, que tienen unos gravámenes de contribución que estamos hablando del 0,30, del 0,31, o sea, también va a haber una nueva ponencia de valoración. La ponencia de valoración marca una reducción de los valores catastrales de las propiedades. Entonces, eso supone que si mantenemos el tipo de gravamen en la misma cifra vamos a obtener una recaudación menor. Entonces, tarde o temprano esa nueva ley del mapa local nos va a obligar a establecer unos tipos de gravámenes entre el 0,25 y el 0,50. Eso es claro. Sí que no es tan claro cuándo estamos en la obligación, pero nosotros apostamos porque esa tendencia ya se vaya normalizando desde ya, ¿no? Es un poco lo que nosotros pensamos para argumentar esta subida. Bueno, por alusiones, lo primero, siempre se ha dicho en este pleno que lo que pasa afuera no nos interesa, entonces, pues hablemos de lo que nos interesa a los vecinos de este pueblo. Y luego, bueno, como bien has dicho al final, pues lo del cuándo no está claro, pero sí que está claro porque si os leéis la ley, la disposición transitoria novena de la ley foral de reforma de la administración local de Navarra establece que los municipios que han entrado en vigor de esta ley foral tengan fijado un tipo de gravamen de la construcción territorial inferior al mínimo establecido en el artículo 139, pues que dispondrán de un periodo de cinco años para incrementar el tipo hasta situarlo dentro del intervalo establecido en dicho artículo 139, con lo cual no tendríamos por qué subir este año un 35% de la contribución urbana. Bueno, es una interpretación, y por alusiones otra vez, cuando dices que es algo que no les interesa a los vecinos de Ercoina, a los vecinos y vecinas de Ercoina les interesa mucho que hayan sido durante muchísimos años la contribución más baja de la comarca de Pamplona, y se ha estado aplicando unos gravamenes de contribución los más bajos de la comarca de Pamplona, y ahora, pues por desgracia, hemos tenido, porque por otro lado estáis argumentando que el Ayuntamiento de Ercoien nos vamos a quedar sin dinero, estáis argumentando que el Ayuntamiento de Ercoien hace obras por las cuales, a raíz de eso, se está quedando sin dinero. Hombre, claro, por supuesto, si haces campo de fútbol, si haces centro cívico, si haces reforma de piscinas, si haces carretera Chauri, por supuesto que el dinero se gasta, solo faltaría. Y si no se gastara, también se nos criticaría por tener 10, 11 millones de euros en remanentes, que tampoco se gastan. Entonces, bueno, son, como bien dices, son interpretaciones, son opiniones, nosotros lo tenemos claro, la orientación técnica de la intervención, así nos lo aconseja, y nosotros lo vamos a votar a favor. ¿Puedo contestar por alusiones? Sí, hombre, faltaría más. Sí, mujer, perdón. Bueno, a ver, lo de que las arcas se están vaciando, eso está claro, pero bueno, a nosotros nos parece porque se quiere y se han hecho muchas cosas que no eran necesarias para este pueblo. No necesitamos grandes obras ni grandes historias, había un montón de locales vacíos en los que se podrían haber hecho muchísimas cosas y en los que todavía se pueden hacer muchísimas cosas, y no hace falta hacer grandes edificaciones, ni aquí faraónicos, somos un pueblo de 4.000 habitantes, que no necesitamos tener un macrocampo de fútbol, un macrocentro cívico, ahora vamos a tener una macrocasa de jubilados, bueno, pues esas son políticas que cada uno decide si hace o no hace. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros desde luego no las haríamos. Y luego volvemos a decir que con la subida de la contribución no se pueden pagar inversiones. Bueno, eso lo dices tú. A través de los remanentes de tesorería también se pueden pagar inversiones. O sea, una cosa es que a través de diferentes vías presupuestarias se puedan financiar inversiones. A través de los remanentes de tesorería también se pueden financiar inversiones. O sea, que bueno. Pasamos a votar si os parece. ¿Votos a favor de la propuesta de comisión? ¿Edi? ¿Cuatro, no? ¿Has votado a favor? Sí, sí, sí. Ah, perdona. Tres, seis, ¿no? Seis. ¿Votos en contra? Cuatro. Vale. Muy bien. Pasamos si os parece bien a la renuncia del concejal. Sí. Bueno, esto realmente es... Dar cuenta. Dar cuenta del pleno del concejal. Bueno, pues nada, agradecerle el poco tiempo que ha estado y que la persona que entre, pues lo intenta hacer un poco mejor. Vale, enterados y enteradas. Pasamos al punto número al que hemos aprobado por urgencia, las modificaciones presupuestarias, número cuatro. Bueno, habéis visto los expedientes que remitió la interventora para la modificación presupuestaria y sería aprobarlas y luego remitirlas al BOM para su publicación. ¿Algo que decir? Sí, creo que es en la segunda en la que se hace referencia al crédito extraordinario para la aportación de las instalaciones deportivas en la fundamentación que se nos da. Bueno, pues bueno, pues que desde junio de este año se tiene ya claro cuál es el déficit de las piscinas, de las instalaciones deportivas del 2018. Pues bueno, indicar que tenemos que hacer una parada y una reflexión, ¿no? Respecto a, no solamente al déficit del 2018 que arrastramos, que quizá, bueno, pues al final fue cuando el año cuando se cogieron las piscinas directamente la gestión directa desde el ayuntamiento. Pues bueno, igual se ha pecado, ¿no? Pues de inocentes, de, bueno, pues de la inexperiencia. Pero bueno, son 114.000 euros que al final, si contamos que tenemos una población de 4.000 habitantes, es una media de unos 28 euros y medio por persona. Que dicho así es poco dinero, ¿no? Pero al final si lo sumas a los 200 y pico, que se prevé que este año van a quedar también de déficit entre 2018 y 2019, sumaríamos cerca de los 300.000. Que esto, y estamos hablando de unas palabras mayores, que es cerca de los 75 euros por persona. Al final no deja de ser para una instalación pública que su objetivo, el ayuntamiento como objetivo, tiene que tener, lógicamente, prestar los servicios, pero sí tiene que ser garante de que estos mismos servicios sean a su vez, bueno, pues como mínimos sostenibles, ¿no? Y que lleven a ese punto de equilibrio a la hora de desarrollarlos. Sí que es cierto, pues bueno, pues que habrá que tener, habrá que pararse, ¿no? Desde Gerencia de Iturgain, nosotros como miembros del Consejo, como miembros del Pleno, como ciudadanía, habrá que, no sé, pararse a pensar un plan estratégico, ¿no? Un desarrollo hacia dónde vamos, queremos ir con estas piscinas, cuánto somos capaces de aguantar, cuánto somos capaces de asumir a nivel financiero esta tensión que, bueno, pues que están reflejando las cuentas de las piscinas. Y, hombre, por supuesto, claro que habrá que aprobar esta modificación presupuestaria, y no vamos a dejar la OSCA, pues de esta manera, ¿no? Pero sí que pido un poco, pues no, reflexión, y bueno, igual hay que replantearse otros modelos de gestión, no lo sé. Simplemente quería decir eso. Totalmente de acuerdo con ese punto. ¿Algo más? Bueno, nosotros lo primero nos gustaría que las modificaciones presupuestarias se votaran por separado. Se van a votar juntas. Por lo menos mi propuesta, vamos, por eso se ponen un solo punto. Pues entonces, nosotros votaremos en contra, porque en la última, si no me equivoco, creo que es en la última, se habla de que se incorpora un préstamo que se pidió sin necesidad, según se nos dijo en la propia comisión, y del que no hemos sido informados en pleno por el alcalde, tal y como dice la legislación vigente. Luego, bueno, pues en la segunda habla de un montón de modificaciones en relación con la... Ah, no, en esta misma. Habla de un montón de modificaciones en relación con la Escuela de Música, y nos toca que seis meses después de la toma de posesión, se sigue sin convocar ninguna reunión de los dos órganos en los que tenemos representación, sobre todo cuando en la primera del pleno que tuvimos, se nos dijo que era urgente que nos reuniéramos. En la segunda, bueno, pues hay un montón de modificaciones con las que sí estamos de acuerdo, como la Escuela Infantil Ostadar, y aunque nos parece que todavía se debería haber invertido más en esta escuela, pero otras como que no estamos de acuerdo, como con la reforma de la Plaza Mendicur, que además, bueno, pues como se puede ver, ha sido una chapuza. Y luego en la primera, pues nos parece que, bueno, pues se va un poco en contra del espíritu de la ley de tráfico, pues gastándose el dinero de las multas en esto, en vez de gastárselo en arreglar baches, o en algo que nos diera un poco más de seguridad fial en este pueblo. Bueno, a raíz de lo que he hablado de la Escuela de Música, ustedes que están representando los dos estamentos que se generan a través de la Escuela de Música, Consejo Escolar y Seguimiento del Convenio con la Tendida de Orza, son ustedes quienes tienen que generar esas reuniones, no las genera el Ayuntamiento. Entonces se tienen que poner en contacto con la otra parte y generar las reuniones si están interesados. Y el Consejo Escolar lo mismo. Bueno, pues pasanos el contacto de las personas con las que nos tenemos que poner en contacto y ya... Bueno, eso son cosas paralelas a esto, ¿no? O sea, al final estamos hablando de las modificaciones presupuestarias. Se les facilita como lo de decir que esto es una chapuza, que yo invertiría aquí. Pues eso es un poco lo que hablábamos antes sobre las inversiones, ¿no? Al final, quien tiene la posibilidad de decidir qué cosas se hacen y qué cosas no, pues unos tienen unos criterios, otros tienen otros. Vosotros os gastaríais el dinero en cosas que os interesan más y nosotros, y la parte responsable ahora, pues gasta el dinero en lo que interesa, que es prioritario. Por supuesto, tanto vosotros como nosotros, como el resto que estéis, nos podemos equivocar. Pero bueno, siempre la parte responsable, independientemente de quien esté sentado en los sillones de la responsabilidad, entiendo que las cosas se hacen en beneficio de los demás. Por supuesto que nos podemos equivocar, pero bueno. Y luego, lo de que no se da constancia en el pleno de los movimientos económicos, fiscales, presupuestarios que se dan en la ejecución de un presupuesto anual, ni esa ni otras muchas que están en esa lista. No, digo, hay un informe de secretaría donde dice que por eso además se hizo, el alcalde tiene la potestad, la posibilidad legal de hacer un movimiento de esas características que no se dijo que no era para nada, ni que no era innecesario, era abrir una puerta más, una posibilidad más a poder adquirir o solicitar o volver a solicitar una subvención que se nos ponía a nuestra disposición desde el gobierno de Navarra, que eran 150.000 euros. El riesgo de 300 o 400 euros, que era creo que lo que nos costó la puesta en marcha del crédito, contra el posible beneficio de los 150.000, vamos, era evidente. Entonces, desde el punto de vista técnico se dice, hay esta posibilidad, y yo me tiro en plancha como no puede ser de otra manera, vamos, yo lo veo claro. Dices, es que nos ha dado, bueno, y nos habremos dado, o sea, y habrá muchas cosas que por las razones que sean, o no se nos pasa, o no se considera necesario dar cuenta, pero en esas listadas de modificaciones presupuestarias habrá esa y otras muchas más que no se han dado constancia, pues porque al final el funcionamiento de un ayuntamiento pues va, pues como va. Nada más, mucho más de decir. Sí, yo quisiera añadir un par de cosillas. Perdón. Miguel Ángel, espera, por concretar. Estamos hablando de las modificaciones presupuestarias, ¿eh? Si entramos ahora en... Pero si te sacan otros temas tienes que corregir. No, me refiero a él, o sea, cuando estoy hablando estoy hablando para todos. Es de las modificaciones presupuestarias. Yo quiero decir que doy la razón en muchas de las cosas que ha dicho la compañía de la Comisión, de que efectivamente nuestro grupo, pues no es la primera vez, señor alcalde, y usted lo sabe porque así se lo hemos hecho saber, que el sistema de las piscinas que se lleva ahora no nos parece el adecuado, simplemente que hay otros sistemas que se podrían mirar, eso que quede claro que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se podía modificar ese sistema. Es una cosa. Y en cuanto a que la segunda cosa que se ha dicho, que se hacen aquí chapuzas, bueno, pues chapuzas para algunos. Chapuzas era lo que había antes. Chapuzas era lo que a algún niño se parta una pierna o le pase cualquier cosa. Y esas cosas tenemos que editar. No se mira únicamente por el gasto que se va a hacer para una cosa de que sea para la mejor gloria de. No. Si no, siempre el gasto se mira a favor de. Y en este caso es a favor de los niños y a favor de los papás, que algún día dirán a los niños que no entren por los jardines. Digo yo. A lo mejor lo dicen. De momento no lo hacen. Vale. Por concretar un poco lo de Erika, este tipo de discusiones, aparte que está muy bien que las tengamos aquí, el foro donde tenemos que tomar ese tipo de decisiones es el Consejo de Administración y la Junta General de Iturgain. Se ha parado, se está empezando a tomar medidas, se está haciendo un estudio, auditoría, de cuál es la radiografía, se ha encargado un estudio. Se está haciendo un estudio de qué es lo que está pasando con la instalación, dónde están las fugas del déficit, por decirlo de alguna manera. Supongo que ese informe nos abrirá un poco los ojos de cuáles son las acciones que tenemos que ir tomando para corregir esas cosas. Y luego, pues bueno, como bien dices, en el seno de la sociedad de Iturgain se puede llegar a plantear, que yo por eso dije en la última reunión del Consejo de Administración, pues que este tipo de acciones que hemos tomado son medidas preventivas, medidas correctoras, que a futuro, si hay que tomar, son previas a tener que tomar una decisión de ir hacia otros tipos de modelos de gestión. Entonces, pues bueno, si al final, después del informe que nos van a hacer personal especializado, se nos dice que hay que tomar una serie de medidas, las tomamos, no tienen efecto, y al final, como bien dices, hay que tomar la determinación de cambiar el modelo de gestión, pues será una cuestión que habrá que estudiar. Venga, si os parece, votamos. Perdona, ¿puedo contestar por alusiones en el tema del préstamo? Venga. Bueno, como bien has dicho, aquí se hizo un informe sobre la competencia de la Alcaldía para concertar préstamos, y sí que se tiene esa competencia, eso no tengo ninguna duda, pero también pone que el presidente dará cuenta al pleno u órgano equivalente de la entidad local en la primera sesión que se celebre de las operaciones que concierte. El hecho de que se dé cuenta en sesiones posteriores es un acto sin consecuencias jurídicas invalidantes siempre que se informe por el alcalde en el correspondiente pleno sobre este asunto. Todavía no hemos sido informados sobre este pleno. Pero si se informó en la comisión, se nos informó en la comisión la interventora, porque tenía que hacer una modificación presupuestaria, no porque viniera el alcalde a informarnos, y ni siquiera se nos informó cuándo se pidió, con qué banco, de cuántos bancos se pidió oferta, por qué se pidió el préstamo, sí, para, como has dicho, para una posible subvención del gobierno agarrado. Y bueno, pues entonces queremos copia o acceso al expediente del préstamo. Bueno, pues, si lo solicitáis, se recoge la solicitud y eso os da lo que haya, vamos. Yo, como comprenderás, como decía un amigo mío, soy metalúrgico y me levanto a las seis. O sea, si a mí la ley X en el párrafo 5 dice que hay que dar cuenta de no sé qué movimiento, pues como comprenderás, a no sé que me lo digan, es difícil de que yo lo sepa. Pero bueno, si no se hacen, como dijo Maite el otro día, no se hacen por, o sea, a mala fe. Hay muchas cosas, como volvemos a repetir, por activa y por pasiva, o se pasan, o no se saben, yo por ejemplo no lo conocía, a mí el otro día me enteré de que había que dar cuenta, no sé qué, no lo sabía. A mí se me planteó como opción, y yo como comprenderéis, ante una posible subvención de esas características, pues me pareció conveniente y que se podía hacer ese movimiento. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor de las modificaciones presupuestarias? Caro, ¿tú votas o no? Sí, sí. Un, dos, tres, cuatro, seis. ¿Votos en contra? Cuatro. Vale. En el punto número 5, suspensión de licencias municipales a las salas de juegos. Bueno, habéis recibido la propuesta y se propone, paso a la propuesta directamente. Se propone al Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde, primero, suspender la concesión de licencias de su competencia durante el periodo de un año desde la decisión de este acuerdo a los locales de apuestas y a azar que lo soliciten en vista del inicio del procedimiento de elaboración de una nueva regulación municipal. Segundo, iniciar los estudios y procedimientos necesarios para que Orcoyen cuente con una ordenanza que regule la instalación de este tipo de locales, salvaguardando especialmente los intereses de los sectores de población más desprotegidos. ¿Algo que decir? Bueno, nosotros, como ya dijimos en la comisión, nos parece muy buena iniciativa. Lo único que, como tal y como pedimos también la comisión, queremos que quede encima de la mesa el tema de cómo poder actuar sobre las máquinas de apuestas que están colocadas en distintos establecimientos de este pueblo. Se podría añadir, si queréis. Bueno, pues ver cómo se puede hacer, porque nos parece que en realidad es el problema que tenemos en este pueblo más que las propias casas de apuestas. Pues que se añade el texto, ya que se estudia la posibilidad de habilitar una ordenanza para eso, si hay alguna posibilidad de regular el uso de ese tipo de máquinas. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? ¿Todas? ¿Sí? ¿Sí? Venga, ok. Unanimidad. Vale. Pasamos a la parte de control, resoluciones de alcaldía. 1.6. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la número 516 a la 562. ¿Algo que decir? Sí. Tengo una pregunta sobre la resolución número 540, donde por resolución de alcaldía el alcalde resuelve aprobar el expediente de liquidación de los presupuestos del ejercicio 2018 y dar traslado a la administración local, la cuenta general de 2018 nos ha aprobado por el pleno. Entonces, tenemos la duda de si esto es que lo que se ha aprobado es el inicio de expediente o qué expediente se ha enviado a la administración local, porque se debería haber aprobado en el pleno. Pues te lo mandamos, ¿no? Porque yo creo que hay alguna tramitación de inicio de expediente que la pueda hacer yo por… Sí, hemos visto que hay un requerimiento, un requerimiento de administración local fechado el 28 de noviembre al ayuntamiento de Orcoyen, donde viene a decir que… bueno, donde viene a decir, no, donde se le requiera al ayuntamiento para que presente la misma antes del 31 de diciembre y advirtiéndole que están cumpliendo la ley porque se debería haber registrado antes del 15 de octubre. Entonces, otros años esa cuenta ha pasado por pleno y se ha aprobado. A día de hoy las cuentas de 2018 están sin cerrar, no se han revisado las subvenciones que nos han justificado, o sea, es cosa más que hablada, las cuentas de la sociedad municipal no están aprobadas, no se ha hecho nada respecto a las cuentas, entonces nos extraña y nos sorprende que se haya podido aprobar el expediente de liquidación, salvo que sea lo inicial. Bueno, pues entonces entiendo que se debe modificar la resolución y que se aclare que es la aprobación inicial. Pero claro, aquí da la sensación de que se envía el expediente aprobado a la administración electoral tras su requerimiento y todo eso está sin hacer. Bueno, pues lo miramos y si hay que corregirlo y hay que poner la aprobación inicial, se pone. Vale. ¿Alguna cosa más? Vale. En informaciones de alcaldía, vamos a ver, os hemos pasado un par de papelicos, empezar diciendo que todavía estamos con lo del huelta. Hicisteis una pregunta el otro día sobre la huelga que se hizo del clima, estamos dándole vueltas a eso, ya os informaremos en cuanto tengamos alguna cosa. Decir que hay una alerta, digo por información, para que sepa también la ciudadanía, hay una alerta naranja por vientos estos días, que hay que tener mucho cuidado a la hora de salir a la calle y demás. Nos hemos mandado una serie de mensajes del gobierno de Navarra para que, bueno, por lo menos estemos atentos y atentas. Y luego hay dos cuestiones. Una es, también se nos solicitó información sobre la situación del registro de, cómo estaba el tema de la tramitación y el registro de perros, ratos y todas esas historias. Bueno, pues como veis en el pequeño escrito que os hemos pasado, pues se están haciendo una serie de acciones, nos estamos encontrando con bastantes problemas, pues por el tema de la ley de protección de datos, por el tema de las vacunaciones de los animales, bueno, una serie de cuestiones ahí de tramitación que, bueno, nos están impidiendo bastante que esto se agilice. Bueno, si veis, ya veis un poco las acciones que se están desarrollando, Chus y Raquel están, pues, llevan varios días con el tema, y bueno, que veáis que, o sea, que sepáis que se están, que se están dando, que se les está dando vueltas a esto, ¿eh? Sí, señor, señor. No, simplemente por una aclaración. Esto de que hay que dar de baja en el punto 2 a los perros de mayores de 15 años, ¿qué quiere decir que hay que matarlos? Los que están muertos hay que darles de baja. No, sí, claro, no. Hay gente, hay 200 perros en este pueblo que están censados y que supuestamente están muertos y no están dados de baja. 200. Que tendrán 30 años, tendrán 30 años ya, ¿no? Esos datos que alguna vez han comentado de perros en Orcoyen que no podía ser. Han calculado unos 200. Hay más antes perros en Orcoyen, pero no, saldríamos a un perro por vecino. Bueno, que sepáis que estamos dándole vueltas a todo esto, que nos estamos encontrando con trabillas, con trabas con el, con el, porque se está preguntando del gobierno de Navarra. Sí, el registro es del gobierno de Navarra. Entonces, les preguntamos si se podía dar baja de oficio desde el ayuntamiento a esos perros de más de 15 años. Y nos dijeron que no, que el registro es suyo y entonces que tienen que ser los propietarios los que acudan a dar de baja. Que no se podía hacer de oficio. Es obligatorio, cuando se muere el ánimo de compañía. Darlo de baja, si lo tienes de baja. Sí. Vale. Correcto. Y lo primero, estás obligado a darlo de alta. A darlo de alta, claro, obviamente. Si te pillan, te piden la documentación y no lo tienes dado de alta, pues tienes un problema. Sí. Y si, bueno, si se ha muerto y no lo has dado de baja, el perro no te lo puede pillar, eso está claro. Pero bueno, igual sí, quién sabe. Pero bueno, que sepáis que estamos dándole vueltas a esto. A raíz de esto, que sepáis también que hay una asociación que ha alquilado un local en la calle Hipertegui número 3, relacionado con adiestramiento de perros. Que, bueno, ya hemos tenido alguna queja del vecindario. Y entonces, tanto policía foral, los de medio ambiente, ¿cómo se llaman estos? La ecológica, la brigada ecológica me parece que es. Y nosotros estamos un poco detrás del tema para que, por lo menos, regularicen la actividad. La que está ahí en el... No, están en calle Hipertegui número 3. Sí, un poco más arriba. Entre la iglesia y Caravanas Navarra. Entonces, estamos tanto con la asociación, con policía foral y nosotros, intentando que se den cuenta de que uno no puede alquilar una bajera y hacer una actividad sin ningún tipo de autorización. O sea, tiene que regularizar su situación, pedir sus licencias correspondientes, etcétera, etcétera. Que sepáis que hay vecinos y vecinas que están viniendo al ayuntamiento a quejarse de esas cosas. Y luego, la resolución del TAN, donde se desestima el recurso que pusieron los compañeros y compañeras de E.H. Bildu con respecto a la colocación en los asientos, la redistribución de los asientos en la sala de plenos. Que se les desestima el recurso y demás. Con una serie de razonamientos. Unos les dan un poco más razón, otros un poco menos. Pero bueno, les desestima. Y yo no tengo más de información. ¿De Escuela de Música? Sí, sí, sí. A raíz de lo que hemos hablado antes de la Escuela de Música, no tengo aquí el documento del reglamento orgánico. Pero así, recordando un poco, el reglamento orgánico crea el consejo escolar como un ente de gestión de la escuela. Entonces, dentro de ese ente hay dos representantes del ayuntamiento. Supongo que tendrán que reunirse antes de que quien convoca ese consejo escolar es la dirección de la escuela, como lo hacen en los diferentes centros escolares. Siguiendo ese sistema educativo. Entonces, yo creo que estaba puesto cada dos meses un consejo escolar. Me suena. Y lo podía demandar, además de esos dos meses, lo podía demandar cualquier miembro porque tenía una, lo que sea, una idea. Entonces, se puede demandar, en ese caso. El convenio con la Cendea. Hasta las últimas, bueno, la última referencia que me ha llegado a mí, porque se ha puesto en contacto conmigo, es de la alcaldía de la Cendea de Olsa, que es uno de los representantes. El siguiente no lo sé porque, al haber elecciones, el anterior representante ya no se presentó a las elecciones, entonces ya no ha. Pero sé que la alcaldía de la Cendea de Olsa es el representante de la Cendea en ese convenio. Entonces, hay que ponerse en contacto con la Cendea y generáis. Ese estaba estipulado también con los mismos criterios, creo que cada tres meses. Cada tres meses, sí. Vale. Hay que hablar con él, hay que llamarle al señor alcalde y pedirle cuando pasen tres meses. O la podéis convocar vosotros. También la suele llamar. Así como la dirección de la escuela es la que convoca al Consejo Escolar o a petición de cualquier otro de los miembros, en el caso del convenio lo puede convocar cualquiera de los dos convenios. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. También decir que se me había pasado que hoy estamos de elecciones sindicales. Que sepáis que se está encerrando. La señora de la reunión del convenio, cuando se nombró representante, además se nos instó a nombrarlo rápido, porque precisamente nosotros había llamado el de la Cendea. Estaba pendiente que era urgente la reunión y se os dijo que se convoque ya. Pero eso fue un Julio. Había llamado el de la Cendea, pero aquí ya no ha habido más. Pero que podéis convocarlo a vosotros. Que no hace falta que llame nadie, Miguel Ángel. Vosotros sois los representantes del asentimiento del convenio, podéis convocar a vosotros. Incluso, si queréis convocarlo cada semana, cada semana. Si veis que el convenio no... Que sepáis que podéis convocarlo a vosotros y lo hacemos lo mismo. Podéis incentivar a que se convoque. Bueno, otra cosica de información, aparte de lo de las elecciones sindicales, ¿no? Tenemos un del Instituto Nacional de Estadística diciéndonos oficialmente que somos 4.057 habitantes en Orcoyen. Y no tengo nada más y emociones. Nada. Ruegos, preguntas. Yo tengo una pregunta o un ruego. Vale. No sé, que lo catalogamos. Simplemente, salvo error mío, pues que yo no he recibido de las juntas de gobierno más que las dos primeras actas en el correo electrónico. No sé, el resto sí he recibido más. Por eso digo, salvo error mío, porque a veces el correo funciona como le da la gana. Pues para que tengas un poco en cuenta en ella. Vale, las últimas las dejé al lado de la documentación del pleno. O sea, estaban en el anterior pleno, ¿no? Cuando os dejé todas a la vez, a la vez que las resoluciones de alcaldía, que la tal. Sí, que eso es las mando. Sí, como habíamos quedado, que se enviaron por favor. Sí, creo que quedáis. Bueno, pues que las mande eso, ¿no? Y que se publiquen en la web municipal, por favor. Hay un apartado de transparencia donde aparece un apartado de actas de la Junta de Gobierno y no hay ninguna subida. Ya, es que tenemos que estudiar si entra dentro de los aspectos que hay que publicar sobre transparencia del Ayuntamiento. Bueno, digamos, seis meses de legislatura. Casi. Y dijimos en julio, creo que fue en julio, cuando se ha recibido su... Por un lado, que se nos notificasen y por otro lado, que salgan públicos. Ahora mismo la ley por el de transparencia no nos obliga a juntar. Es que no puede ser que tengamos un apartado para que la gente pueda entrar a consultar y estar vacío. Vale, pues tomamos un poco... ¿Tengo una pregunta más, Carlos? Bueno, ya hemos hablado antes respecto a las plazas para personas con vida reducida que están tapadas por los contenedores de limpieza diaria. Ya nos comentasteis que se va a quitar la placa porque esa se va a anular. Lo que sí me surge la duda es que en esa parte que se ha hecho la obra se ha marcado una plaza de minos válidos. Sobre el paso de peatones, sobre la acera, nosotros tenemos dudas de que ese sea el lugar donde tenga que ir pintada. Es el lugar donde les dijo la arquitecta municipal que lo podían poner. Yo cuando lo vi, tampoco me gusta. Es que tienen que invadir el paso de peatones para subir... Tampoco me gusta. Entonces le vamos a dar una vueltica a ver cómo se puede eso hacer de otra manera. Porque había que cumplir una normativa de que tiene que haber tantos... No plazas de aparcamiento para minos válidos, sino plazas de aparcamiento en general. Entonces no se podían eliminar. Y la solución que se ha planteado a través de Silvia, de la arquitecta municipal, a mí tampoco me gusta. Porque al final es... Se mezcla la zona de protección de la plaza de aparcamiento por donde se tiene que bajar el minos válido. Al final desemboca. Está en el paso rebajado del paso de cebra. El paso de cebra justo donde muere en la plaza de aparcamiento. Está un poco eso liado. Si fuese una cosa de hace un montón de años, pero acabamos de... O sea, se acaba de hacer y pintar encima... Que opino igual. Que opino igual. Entonces estamos, ¿eh? Ayer Beatriz y yo estuvimos dando una vuelta. Le mandé a Roberto que me... Yo ya lo había visto. Aún así le mandé a Roberto que nos mandara una foto. Y bueno, lo vamos a hablar con Silvia. A ver si eso tiene algún tipo de arreglo de otra manera. Me lo apunto de otras maneras. Bueno, pues nada más. Desearos, el que tenga o la que tenga vacaciones, que descanse. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que lo paséis bien y que no comáis mucho y que bebáis solo un poco. Si es necesario. Vale, venga. Feliz Navidad.